podrás escalar superficies húmedas gracias oh dios mío muchas gracias por crear este puto traje gente ya va a dar igual si llueve o si menos mal tú lo mejor ya me vestido como bajo gente bonitas vistas por lo menos no bajaré más rápido buena técnica de bajada hay agua soy buenísimo ya sabía yo que había agua lo calculé así esto se supone que son santuarios normalitos ya no será el mismo rollo yo creo que hay incluso en la misma cantidad de santuarios que 120 pero bien lección de combate mierda es de estos es uno de los guardianes pero con estos bichos gente un mira sable zanahoriano gente increíble a ver se supone que saldrá no es como una para ser gente chiquien o no si mira lo que raro se ve era más bonito en los ancestrales bastante más bonito podría podré con lo que no es imán sino con con el otro poder con la supermano y es chaval es que es el imán mejorado yo quieres pelea no tranquilo me voy hostia que es raro que te metan directamente en el castillo nada más empezar no aquí es como que hay un punto exacto y te deja un color total es que está claro te pillé compañero la princesa celda qué dices qué dices qué cojones y se va a la verga o qué bueno o cómo yo pensé yo pensando vaya una princesa de la calma me la llevo así que la puedo llevar o no link acabas de robar una flor a los muertos no eso no se hace tío que has descubierto algo he visto a celda volar ajá y lo que te estás fumando link cómo dices que se llama esa cómo dices que se llama esa flor que te has fumado tendré que creerte bueno que es mi tableta no pero dejas un momento a ver la noto un poco deteriorada tío es como una tableta del futuro aquí hay movidas temporales raras en la chica en la del prunea es esa es totalmente verdad tío si me disculpa si me disculpa puede entrar a la talaya por el punto de teletransporte esto está activando todas las torres o qué guapo tío claro y así yo las tengo localizadas hola qué buena mis 10 es chaval a él molaría bastante que el tele por fuese abajo de la atalaya y te subiese te metieses en la atalaya para que disparase sabes vale vas a necesitar una parabela ahí estamos también también dame 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 por fin gente tenemos para de para vela ah no hay siven o 20 y qué está pasando un poco papá ostras pero qué guapo ah pero porque lleva una cuerda pues todo estoy yendo gente me voy a la luna let's go qué hago qué está pasando what the fuck qué es como para buscar santuarios o algo qué oh vale vale bastante guapo me ha gustado me ha gustado como lo han hecho tío que guapo voy a ir primero al santuario y luego al agujero rojo siniestro es una cueva tío qué dices qué dices qué dices wow vamos a entrar ahí cien por cien claro no tengo dudas en ello oh oh qué es esto esto es gigantesco what holy shit esto es enorme yo nada vamos a ver qué hay aquí seguro que no hay casi nada holy shit a examinar coño up luz oh menos mal menos mal ostras tú qué barbaridad que han hecho aquí un submundo gigantesco tú se les va la cabeza hostia tío o sea han dejado básicamente está el mapa del breath of the wild con un mapa del cielo y un mapa del subsuelo ok tío ok tío como de grande es esta mierda tú se les ha ido la cabeza muchísimo tú esto es enorme también ok y este es el cielo no ok creo que no vamos a explorar mucho el subsuelo por ahora vamos a intentar ir a otro lado de estos eh pero pero lo intentamos de de verdad vamos para el lado quiero ir hacia esos sitios si esto funciona es una locura que se recargue de chill esto es una locura muy grande tío oh dios mío tú qué han hecho y aquí estamos volando mira el tornado ese tío el tornado el sky was born no se parece no que se va a caer Ahí está el límite chavales igual pudo ir hasta esas pequeñas islas tío ojo que me que me voy a la isla chavales llegamos let's go aquí que hay nada increíble llegamos aquí para nada manzana dorada perdón se copia de minecraft eh vamos a cocinar esa manzana no a ver qué coño hace ah que sí que sube tú qué guapo está este juego por favor tío me parece increíble como se usa esto es una maldita pasada eh mira qué guapo mapa viejo ala qué guapo mira tío y me lo marca ahí eso es el subsuelo holy shit ok me acaba de mandar a narnia chavales let's go no lo veía tío pues valimos verga no eh una estrella fugaz qué cómo se puede pillar esto en el aire tío mira el coliseo esto es la meseta estamos en la meseta chaval oh dios mío me quedo aquí eh quiero ver cómo es la meseta ahora le hago así no sé si estás en la forma tío pero a ver por poder se puede qué movida acabamos de hacer vale ya está claro ya está claro ya está claro chequen 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 estaba bastante guapo eh mirad vale se acoplan ahí ahora eh volvemos a hacer así hacemos push no más tío venimos acá y ahora retrocedemos el tiempo let's go y hacemos el doble salto y subimos vamos muy guapo eh muy muy guapo aquí está gente mirad es el verdad de guay el gente let's go vamos para allá eh aquí es donde debería estar lo otro pero no está no hay nada oh espera que sí que hay oh ¿cómo? me he caído eh ni siquiera había visto el agujero ¿a dónde vamos tío? oh ojito ahora que conoces su existencia no puedo permitir que salgas de aquí con vida tu vida acaba aquí ahora ¿cómo? ¿llegas? toma tonto mira a ver mira a ver si te vas a llevar a esto y mira oh no tengo nada más no tengo nada más eh jejeje me cubro me cubro ajajaja vaya pedazo de escudo chaval vale aquí hay algo ¿qué me va a dar? qué guapo ha estado eh pero dame algo te ruego que acudas al subsuelo y visites la gran mina abandonada central no me vas a dar nada debería enterarte vale vale o sea aquí habrá que volver luego qué lástima tú vale pues esto es lo que hay gente en en el antiguo lugar donde inicias ¿no? en la cueva del comienzo let's go está bastante bien gente vamos a hacer el recorrido que se hace en Breath of the Wild aquí está el señor mira no está su fogata y todo eh ahí está la piedra oxidada que no está ahora eh y ahí había un coloc que ahora tampoco está igual está el coloc aquí y esa cueva no estaba tío eso es nuevo eso es nuevo eh ah no no puedes entrar en la cueva nada no puedes entrar no puedes entrar te quedas aquí ¿es un estampado? oh es el estampado para la vela que ya había no sé cómo se hace eso se vea en algún sitio si no se ha puesto o sea me han regalado el estampado de la parabela está guapo en verdad ojo jose luis ah si me gusta compañero let's go jose luis no 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 jose luis no jose luis por aquí muy bien jose luis que guapo jose luis vámonos lo que no sé es si puedo registrarlo ahí la verdad igual no vale tenemos que entrar vaya tela tú dale otra vez mira lo que pasa dale otra vez mira lo que pasa toma tonto para abajo let's go está cerrado tendré que limpiar esto oh dios mío aquí sí que hay un boco grande tío eh a ver si sigue funcionando esta mecánica gente supongo que lo habrán arreglado pero hostias no le puedo hacer nada tío ¿qué dices? ¿qué hago yo? a la verga 21 de potencia tú venga ¿qué hace este mobling? ¿de dónde sale? me voy me voy ojo con esto sí que puedo eh cabrón ahora que no tienes tu barrera ¿qué? puerco oh dios tío oh dios mío qué animal colmillo de gran bocoblin vale esto ha costado abrir oh sí que me dejan vámonos let's go lo hicimos lo hicimos oh shit menos mal este es el que pega cortes de aire míralo vale y si yo a esto le coloco el cuerno del super bocoblin cuidado eh la transformo en mi mejor arma en un momento cuidado eh y sigue lanzando el aire uff madre mía qué locura en verdad que puedas hacer todo esto tío mi mejor arma hasta el momento ¿alguien dibujó un pene en la montaña chat? ah no 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 puedo usar esto desde la parabela tío ¿esto se podía antes? yo creo que no vale y esto lo puedo clavar aquí si pum acoplamos vale y ahora esto si que lo puedo poner ahí perfecto y ahora le golpeamos gente chequien guapo eso eh casi ostias vale y pum soy buenísimo chavales no sé si era de las a la solución pero bueno ahí está gente así lo hemos hecho y aquí ya te puedes subir para para mirar el cofre guapísimo ¿no? buen tutorial ojalá lo hubiese visto antes del otro no sé si puedo siquiera ostia la luna roja mira que rápido va tú va como un tiro apuramos y llego con el último salto el último super salto gente cuando está la estamina en rojo super salto increíble oh no hay nada aquí bien así funciona tío hola que barbaridad dios mío que guapo va un poco doblado gente porque va borracho pero funciona ostia tío que bueno dime que lo puedo usar para saltar alto no no joder que guapo tío el ravioli de los chinos a ver como de bien hecho está esto se le ven los pies al link tío ostia que guapo está mejor hecho de lo que pensé que 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 cojones que es que es esto tío te corto cabrón lo quemé pero que es esto pero que guapo el garrote de madera con el garrote de madera el doble garrote de madera gente let's go y una mierda que me puedo tirar por ahí tío ostras tío en el propio pozo hay algo ok como se supone que yo salgo de aquí ahora tío cabrón joder ha costado mira cuerno de inox uff cada boss te da algo bueno para las armas tío ostia pues a ver que sueltan los centaleones sabes que ah toma con todo el culo ah se murió rapidísimo el puerco cuerno de horriblin un horriblin gente clásico horriblin oh shit que es esto super cofre oh oh camiseta de escalada let's go hola hola toma compa come oh míralo míralo ahora llévame un cofre corre chico ok llévame el cofre compa tío todos los pozos tienen algo que barbaridad vamos a ir ahora a este pozo combina el perro con el escudo no puedo subir ahí voy a subir encima del globo no tengo que ponerle una tablita de madera vale y ahora ni siquiera tengo que colocarla voy a comprar por no tal pero no hay ni que colocarla tío que burrada tú mira como funciona esto eh fuá oh guapardo míralo este me deja hacer un globo aerostático eh cuidado ¿cómo? y este monje aquí y este impa ¿qué dices? ¿por qué está aquí? tremenda ¿cuántos años tienes señora? tengo que hacer fuego yo tío basta perdona impa ha sido ha sido un misclick no esto es una pasada eh oh míralo está ahí es en el ojo tío tiene un orzuelo sí que había algo ¿no? míralo examina ojo es un recuerdo es lore gente todo lo de impa tiene que ver con el lore siempre estamos viendo lo que le ha pasado a Zelda ¿no? ¡eh! la furra pobrecita bueno él es un furro ella parece bastante elfa ¿no? eh tía no son tan feos parece que te hemos sobresaltado soy Sonia ¿cómo te llamas? soy la hija de Roham rey de Hyrule Zelda que situación más peculiar somos los fundadores del reino de Hyrule así que no debería existir ningún otro monarca oh viajó en el tiempo chavales brutal yo me llamo Rauru y gobierno este reino el rey Rauru y la reina Sonia ¡uh! no pero que coño eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba pero está guapo tú Dios me ha matado me mata de uno el puerco shit no puedo darle si puedo ¿qué me estás contando? hola se lo he devuelto parándole el tiempo ¿qué deces? se cae se queda sentadito de pana pero no le puedo hacer nada pues si puedo ¡qué guapo! no puedo hacer nada aquí tío no puedo hacer nada ahí pero se queda sentadito de pana roca de petarro pum más número gracioso es un corazoncito oh oh qué bonito estoy como buscando para cocinar tío y yo tengo esto joder manzana dorada ¿qué te da? 6 corazones una sola manzana dorada ay y se acaba con una comida me cago en mi vida mierda tío vaya estafa todo el estudio mereció la pena gente increíble otro problema solucionado por el palo largo gente vámonos eh aquí hay cosas tío ¿qué hay aquí? oh ¿qué me va a dar? ¿un puente hacia algún lado? what pero esto ¿qué es? ¿qué pasa aquí tío? ah es un dropper gente ¿dónde caemos? o sea que en verdad todo esto tampoco hay tanta cosa ¿no? así se vacía esto ya verás a que se vacía el agua ahora o algo tío ah o igual ¿no? ¿qué es eso? es un santuario holy shit o sea que aquí también hay santuarios hace frío primera vez que me pongo pantalones en el juego gente vaya noob dios que pesados wow pero que me ha matado socorro se van a regenerar todos tío me cago en con lo que me ha costado tío y wait no me había salido esta cinemática antes pero bueno la misma ¿no? cuando su amorosa baña estas tiernas las almas de los monstruos vuelven a sus dios los lizafos con la katana ahí en el en el cuerno guapo dios ya me la han liado tío espero que estén otra vez mirando la hoguera voluntad de los sabios pequeña piedra que dejaron atrás los sabios al sostenerla en la mano puedes percibir la resolución de estos y el vínculo que te une a ellos ¿qué cojones es esto? no puedo hacer nada no sé qué es vale sí que puedo let's go puedo hasta con el del bokoblin de locos podrás escalar superficies húmedas gracias oh dios mío muchas gracias por crear este puto traje gente ya va a dar igual si llueve oh shit menos mal tú lo mejor ya ves tío ¿puedo 6? puedo 6 tío qué locura vámonos vámonos tío ¿qué se puede hacer esto en el juego? es que no tiene lógica alguna ahí está se empina el palo largo gente y se queda ahí el palo largo y esto es un puente perfecto para cruzar no hay miedo oh dios mío oh dios mío estoy 100% seguro de que esta no es la forma de hacer esto gente pero me la sudo si me caigo no sé cómo voy a volver a subir la verdad let's go let's go no me lo creo tío lo hicimos aquí a ver si está la estatuita aún y puedo llevarme eh no hay nada aquí algo les ha pasado a los orni está muy muerto esto ¿no? bueno al menos está la estatuita esta y vamos a pillarnos un poquito de estamina ¿vale? a causa de la catástrofe por todas partes reinaba el desastre eso es lo que ha pasado ahora ¿no? más nadie quería ver sufrir al dios por lo que se resolvió ayudarlos sin dilación pequeños navíos surcaron los aires creando una vía a las alturas celestiales el dios logró retornar a su hogar y a cambio una gran arca les quiso dar la nave trajo consigo vientos propicios que devolvieron la plaza en un suspiro vale me vale verga amigas sobre el arca celeste el arca celeste tío ¿podríamos encontrar algo así? por ahora el juego no me ha dicho que venga a este poblado hemos venido porque es mi poblado favorito ¿sabes? del empleo de White pero bueno es gigisquendat しかos de minuscoda pues vamos a ANDREA do como vamos a en vamos a y vamos a ations corp けて etc ¡Gracias!